¿Cómo te hace daño el fingir que todo está bien? Esta quinta actitud que está acabando con tu energía, que está acabando con tus sueños y con tus metas, ¿cómo te hace daño fingir que todo está bien? ¿Y cuál es la realidad oculta en esa sonrisa que tú tienes día a día? Te sientes obligada, te sientes obligado a fingir que todo anda bien. Incluso cuando tú sientes que no es de esta manera o te cuesta expresar tus emociones reales por el miedo al que dirán, por el miedo a que te rechacen, que se burlen de ti o que te juzguen. Mira, claro, tiene todo el sentido del mundo porque quizás hemos vendido esta imagen de que somos mujeres poderosas, fuertes y no nos atrevemos a hablar que quizás tenemos momentos en donde no nos sentimos de esta forma y esto también está bien. ¿Qué tal te suena esta frase que pareciera bastante empoderada y es las mujeres no lloran, las mujeres facturan? Suena bien, ¿verdad? Y si tú lo repites con la canción pareciera que nos diera fuerza y tal vez nos da un empoderamiento o te sientes identificada. Pero, ¿cómo crees que se sentía Shakira cuando creó esta frase tan famosa que es ahora? Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este canal de YouTube. Mi nombre es Camila Tierra Adentro, entrenadora del comportamiento humano junto con Andrés Evia en Crece con tu Mente. Y nos dedicamos a ayudarte a que tú reprogrames tu mente y tus emociones para que logres tus objetivos financieros a nivel empresarial en tu emprendimiento o también como profesional. Lo importante es que tú te sientas plena, te sientas pleno en lo que en este momento estás creando en tu vida. Y nosotros te acompañamos en este proceso. Hay algo muy interesante de lo que hoy vamos a hablar que tiene que ver con esta quinta actitud de ¿cómo es que nos hace tanto daño fingir algo que nosotros no somos? Esto tiene mucho que ver con un síndrome que se llama la depresión sonriente. ¿Esto qué es? Las personas experimentan síntomas, ojo, las personas experimentan, experimentamos síntomas de depresión internamente, pero aparentamos estar felices, tranquilos, tranquilas y que sabemos cómo llevamos nuestra vida y que tenemos nuestra vida bajo control. Pero en el interior esto no es una realidad para nosotros. Si tú eres emprendedor o si tú eres un profesional independiente, tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando. Así es. Hemos vendido en algunas ocasiones esta imagen de que somos súper poderosas, estamos emprendiendo, tenemos nuestros propios productos, nuestros propios servicios y por dentro estamos emocionalmente destruidas y no lo aceptamos en muchas ocasiones. Yo te lo hablo abiertamente porque yo pasé por esto cuando no me sentía cómoda con lo que yo estaba comunicando en la parte jurídica. Yo te he sido muy sincera y siempre voy a ser muy sincera y tremendamente transparente con todos ustedes. Bueno, no existe esta coherencia en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Hay algo que tú sientes que te falta, hay algo más que sientes que no estás gestionando en tu interior y es cómo fingir que todo está bien significa que realmente nosotros seamos felices en lo que hacemos. O sencillo, tú sabes que las ventas en tu negocio no van bien, que las relaciones en tu trabajo o las relaciones de pareja con tu familia no van bien, pero en el exterior estamos aparentando que sí, que sí, que todo está bien y que todo va muy bien por nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos proyectar esa fachada de mujeres fuertes que somos o personas fuertes porque no queremos que piensen que somos débiles. ¿Por qué? ¿Qué van a pensar de nosotros? Que somos personas débiles, que no lo logramos, que fracasamos y que fracasamos y toda esa conversación interna está a diario en esa máscara de ego que nosotros al levantarnos lamentablemente construimos día a día y ojo porque esto tiene también un sentido y es este síndrome de depresión sonriente. También, ¿qué pasa con esto? Es una forma de que nosotros estamos ocultando nuestros miedos a mostrarnos vulnerables como podríamos ser porque como somos una figura ejemplo de autoridad, quizás una emprendedora, un influencer, un profesional, no podemos reflejar esta vulnerabilidad porque no, porque nos van a rechazar y porque es el miedo a que nos vean que realmente nosotros también somos vulnerables y que estamos viviendo o estamos pasando por esta situación. Un ejemplo no muy lejano es cuando vemos a nuestras mamás como hijos llorar y entonces preguntamos si están bien y dicen no, yo estoy bien, ¿por qué estás llorando? No, yo me siento bien, yo estoy bien. Y es el caso de muchas mujeres que se levantan todos los días a trabajar, a salir por sus empresas y que lamentablemente sienten que no más en sus emprendimientos, que no saben qué hacer con sus ventas y si te estoy hablando a ti, tú sabes cómo en este momento te estás sintiendo. Y lo mismo pasa a nivel profesional, hombres o mujeres. Y esto es lo que nosotros estamos comiéndonos interiormente y no nos estamos permitiendo hablar y comunicar por el miedo a que nos juzguen o simplemente por el miedo al que dirán. ¿Por qué? Porque vendimos esa imagen de esas mujeres fuertes y después no sabemos cómo gestionar esa parte. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Arizona que me parece muy interesante sobre este tema de depresión sonriente y dice lo siguiente. Tiene consecuencias muy importantes, bastante relevantes en cuanto a tu salud mental, física y emocional. Y las consecuencias de este síndrome son tres muy importantes que quiero aquí compartir contigo. El primero es el aumento del estrés y el aumento de la ansiedad. Y tiene todo el sentido porque tú estás pensando en función de qué dirán los demás para sostener esa máscara que tú has creado. ¿Por qué? Porque te encanta darle consejos a las personas, ayudarle a las personas, dirigir a las personas de cómo deberían llevar su vida, cómo deberían hacer esto, aquello. Y resulta que nosotros no estamos siendo coherentes con lo que nosotros estamos haciendo en este momento y entonces no vamos a permitir que nos descubran. Y yo te estoy hablando de esto porque yo lo he vivido y lo pasé. Y hemos estado observando que esto está limitando lamentablemente muchos emprendimientos, muchos negocios. Esto puede estar limitando ese crecimiento financiero que tú tanto quieres en tu vida. Pero como siempre les vamos a insistir, el entrenamiento es siempre de adentro y el reflejo va a ser hacia afuera. Últimamente hemos estado haciendo estos entrenamientos en neuroventas y de nada sirve que les entreguemos las herramientas, las técnicas de persuasión para que las personas tengan más facilidad al momento de tener contacto con su cliente, aumentar sus ventas si tú no crees en ti. Porque la segunda consecuencia, según este estudio científico que se hizo, es la baja autoestima. Cuando estamos con esta máscara de proyectar esa mujer grande, fuerte, poderosa, líder, y ojo, no estoy diciendo que no lo seas, es, ok, yo realmente sí soy esto o no soy esto, o lo quiero ser, pero no estoy segura de esto. Sí, es una dualidad. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a desconfiar de lo que realmente somos y hasta de nuestra propia esencia empezamos a ser infieles con nosotras mismas o con nosotros mismos. Y por último, tres. Tres, muy importante esto, demasiado importante para ti, para tu vida, para tu negocio. Tres, empiezas a tener choques o conflictos en las relaciones de pareja, con tus hijos, con las personas que te rodean, inclusive también hasta con tus propios clientes. Y es que el trabajo es siempre de adentro hacia afuera. Y este síndrome, lamentablemente de depresión sonriente, la padecemos muchísimas personas que decidimos vender nuestros talentos, nuestros servicios, crear empresas o emprendimientos. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán, por el miedo a que nos digan y que nos juzguen y digan, no, es que, ja, le fue mal. No, es que usted dijo que iba a renunciar a tal trabajo porque iba a ser su propio jefe, su propia jefa y resulta que le está yendo mal. Y es algo que internamente nosotros, quizás los emprendedores, estamos en conflicto, estamos en choque y esto hay que hablarlo, esto hay que hablarlo con alguien. Te dejo esta frase. Querer ser otra persona es malgastar la persona que tú realmente eres, la esencia que tú realmente eres. date el permiso de llorar. ¿Quién te dijo que llorar estaba mal? ¿No te ha pasado que cuando lloras descansas? Date el permiso de llorar. No tiene nada de malo que te vean vulnerable. Date el permiso de llorar, de sentir, de experimentar tus emociones, de aceptar tus emociones. Acepta que quizás esto está pasando en tu vida y que es muy normal que estés transitando por este proceso. Por favor, pide ayuda. Muchas veces, en muchas ocasiones, hay personas que están prestas a ayudarnos, ayudarnos a transitar estos procesos y para eso también nosotros nos encargamos de grabar estos contenidos, de que tú puedas tener herramientas de gestión emocional porque la clave del éxito a nivel profesional y empresarial siempre va a estar en la gestión emocional. Te dejo con la siguiente reflexión y quiero que hagas conciencia de lo siguiente. Cuando tú te des cuenta que cada quien está interesado en su propia vida y que no le interesa la vida de los demás, entonces entenderás, entonces sabrás por qué cuando un ser humano muere lo van a enterrar solo. O te hago la siguiente pregunta. ¿O tú crees que los demás se van a enterrar contigo? ¿Van a morir contigo? Por favor, suscríbete a este canal de YouTube déjame saber en los comentarios qué reflexión tienes en este momento y recuerda siempre creer en ti. No es necesario fingir algo que no somos. No es necesario experimentar este tipo de situaciones. Vive tu vida con tus propias reglas y vive tu vida con tu propia esencia y cree ahora mismo, mujer, hombre, caballero, cree en ti. suscríbete a este canal de YouTube, dale en la campanita, dale me gusta a este video y compártelo para poder ayudar a muchas más personas y emprendedores y mujeres líderes, mujeres caballeros líderes que de verdad quieran resultados diferentes en su vida con lo que hace. Un abrazo y nos vemos en el próximo video que vamos a hablar acerca de la sexta y última actitud que puede estar acabando con tu energía y con el logro de tus objetivos. Chao, chao. Chao, chao.